La Secretaría de Salud de la Ciudad está realizando en Cali una jornada de desparasitación intestinal, esto en los niños que se encuentran en edad escolar. Se hace en todos los colegios públicos y es totalmente gratuito. Los niños que están matriculados en las escuelas del municipio y que tengan entre 6 y 12 años serán los beneficiados de este proyecto que busca desparasitar a los niños mediante una pastilla masticable que tiene sabor a chicle. Las jornadas están bajo la dirección del Ministerio de Salud desde el 2016 y esta es la segunda vez que se realiza en este año. Es una dosis de 400 miligramos al año. Estamos trabajando dos días a la semana en la zona rural y los tres restantes en la zona urbana. Es una campaña que se debe aprovechar. Tenemos dos equipos del municipio que incluyen dos enfermeras profesionales, dos auxiliares y personal idóneo para realizar esta actividad, dijo Gabriela Cadavid. coordinadora de la estrategia Escuelas Saludables de la Secretaría de Salud Municipal. Las enfermeras están por tiempo completo hasta el 22 de diciembre, cuando culmine el calendario escolar. Todos los colegios públicos de la ciudad y en los 15 corregimientos están listos para que los estudiantes que recibirán esta pastilla para la desparasitación. Las autoridades de salud aseguraron que son cerca de 90 mil dosis, las cuales recibieron de parte del gobierno nacional y que esperan que éstas se agoten este mismo año.